Hola amigos, bienvenidos a su programa Quito TV, recuerden que Quito TV se transmite gracias al apoyo de Quito Turismo, saludos cordiales a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos que nos ven a través de nuestra señal internacional, a lo largo de nuestro programa hemos visto características pecundiares de nuestra ciudad, pero una de ellas se produce todo el año y es las flores, nos encontramos en la parroquia de Nayoga, donde se producen las flores más variadas de la capital de los hermanas ecuatorianos. A 5 kilómetros del noro oriente de Quito se encuentra la parroquia de Nayoga, en 1935 se la bautizó con el nombre de Santa Ana de Nayoga en honor a la Virgen Patrona y Protectora, cuya imagen, dicen, fue traída desde el Cusco. Pues el pueblo de Nayoga es eminentemente católico, como podemos observar en esta manifestación de fe auténtica. En los alrededores del parque existen casas de principio de siglo que expresan un carácter rural a diferencia de otras edificaciones modernas y otras generiados de siglo. Nayong posee un clima abrigado en relación a Quito. Gracias a ello, aquí se dan una gran variedad de productos agrícolas y plantas medicinales. La actividad económica que se destaca es la producción y comercialización de plantas ornamentales de todo tipo, que se exhiben en la carretera y en las principales calles hasta donde acuden turistas y visitantes para adquirirlas. ¿Desde cuándo? Le digo que eso debe tener unos cien años siquiera de historia. Yo ya le digo, yo tengo treinta años en este trabajo ya. Y Nayong es la tierra de la planta ornamental. Numerosos turistas nos visitan cada fin de semana con el afán de adquirir hermosas plantas, coloridas plantas que produce y comercializa una gran cantidad de gente que vive aquí en la parroquia. Quienes visitan esta parroquia pueden disfrutar de una exquisita comida en los restaurantes locales. Caldo de patas, fritadas con tortillas, choclos, quimbolitos, empanadas. Todo muy bien, hechicitos, fritos, muy ricos, ¿eh? Pero en Nayong también se pueden saborear ricos platos del mar como los que ofrece el restaurante Marisco y Patacón, recién inaugurados. Uno de los lugares para el espacimiento y la distracción de los fines de semana es este complejo deportivo ubicado en el barrio El Valle, con canchas de básquet, vole, indoor fútbol y esas relajantes piscinas que esperan con ustedes.